¡Es así! 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 Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar No tiene pegas porque es genial Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí Éxtasis, éxta no, éxtasis, éxta no ¡Suscríbete al canal! Éxtasis, éxta no, éxtasis, 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 éxtasis Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar No tiene pegas porque es genial Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí ¡Suscríbete al canal! Éxtasis, 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 éxtasis ¡S.A.O! Éxtasis, éxta no Éxtasis, éxta no Éxtasis, éxta no Esta me gusta, me la como yo